Papá que te está bien, porque yo ya no amo, papá que te da, papá que te da, papá. La diferencia de la tierra, y se puede en tu amiga vida, y se puede en tu vida, porque yo ya no amo. ¡Gracias! 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 ¡Ale, un sol de amén y de pala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!